La Divina Comedia de Dante Alighieri El Infierno, canto 2 Ibas el día y el aire oscuro, a los animales de la tierra, libraba de las fatigas y por mi parte solo yo, me preparaba a sostener la guerra, tan del camino y tan de la piedad, que ha de referirse la mente que no yerra. Oh musas, oh alto ingenio, ayudadme ahora, oh mente que escribiste lo que vi, aquí se mostrará tu nobleza. Comence entonces, poeta que me guías, considera si es fuerte mi virtud, antes que al alto paso me confíes. Tú dices que el padre de Silvio, a un corruptible, al inmortal siglo, pasó y fue sensiblemente, pero si el adversario del todo mal, le fue gentil, pensando en el alto bien, que salir de él debía y que gentes y cual imperio, no parecerá indigno un hombre de intelecto, porque del alma Roma y de su imperio, fue elegido padre en el Empirio Cielo. A decir verdad la una y el otro, fueron establecidos lugar santo, donde está la sede del sucesor del mayor Pedro. En este viaje por el que lo exaltas tanto, oyó cosas que fueron la causa de su victoria y del papal manto. Viajó también el vaso de elección, para dar firmeza a aquella fe que es principio en el camino de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Y quién lo concede? No soy Eneas, Pablo no soy. Que sea digno, ni yo ni nadie lo cree. Porque si a tal ir me abandono, temo que el viaje sea locura. Sé sabio y óyeme que yo ya no razono. Y como aquel que desquiere lo que quería, y por una idea en el propósito descambia, y así de lo comenzado se aparta entero. Así me cambié yo en aquella cuesta oscura. Así, pensando, se consumió la empresa cuyo comenzar fue con tanta fuerza. Si he bien oído tus palabras, repuso de aquel magnánimo la sombra, tu alma está herida de bajeza, la cual muchas veces estorba al hombre, tanto que de empeñada empresa lo retorna, como bestia espantada de una sombra. A fin de que de este temor te libres, te diré por qué yo vine y lo oí, en aquel punto primero donde me dolí de ti. Estaba yo entre aquellos en suspenso, y una mujer me habló, bendita y bella, tanto de que me mandara yo la requerí. Lucían sus ojos más que la estrella, y comenzó a decirme suave y humilde, con angélica voz en su lenguaje. Oh gentil alma mantuana, cuya en el mundo aún la fama dura, y durará cuanto el movimiento dure, lejana. Mi amigo, que no lo es de la aventura, de la desierta playa está tan impedido, en el camino que vuelto sea de miedo. Y temo que no esté yo tan perdido, que tarde me haya levantado a socorrerlo, de acuerdo a lo que de él en el cielo he oído. Ahora muévete, y con tu palabra hormada, y con lo necesario para que él sobreviva, ayúdalo pues para que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te manda vallas, vengo del lugar de adonde volver deseo. Amor me movió, el que me hace hablar. Cuando esté ante mi Señor, hablaré bien de ti con frecuencia. Cayó pues, y comencé yo entonces. Oh mujer de virtud única por la que, la humana especie excede todo lo que hay en aquel cielo, cuyos menores son los círculos. Tanto me agrada tu mandato, que en obedecerlo, si ya no lo hubiera, sería tardo. Nada ganarías con más ampliarme tu deseo. Pero dime la razón que no te cuidas, de bajar aquí abajo a este centro, desde aquel amplio lugar al que volver ardes. Lo que saber tan profundamente deseas, te diré brevemente me repuso, porque no temo venir aquí dentro. Solo aquellas cosas que se han de temer, que detentan poder de daño a otro, de las otras no, que no son temibles. Estoy hecha así por Dios, por su merced, que vuestra miseria no me alcanza, ni la llama de este incendio no me asalta. Mujer más gentil en el cielo, que sea piada por este entrabamiento al que te mando, y tanto, que el duro juicio de allá quebalanta. Es ella la que llamó a Lucía en su demanda, y dijo, tiene necesidad tu fiel, de ti, y yo a ti lo recomiendo. Lucía, enemiga de todo cruel, movióse y vino al lugar donde yo estaba, sentada con la antigua Raquel. Dijo, Beatriz, alabanza de Dios verdadera, que no socorres a aquel que te amó tanto, que por ti salió de la vulgar tropa. La compasión no escuchas de su llanto, no ves la muerte que combate, en tumultuoso río más que la mar violento. No hubo en el mundo más veloz nadie, en pro de su bien y en contra de su daño, que yo después de recibidas las palabras. Aquí abajo vine desde mi bendito escalón, confiando en tu parlar honesto, que a ti te honra y a quienes lo han oído. Después de haberme razonado de esa forma, volvióme los lucientes ojos lagrimando, por más presto a venir forzarme. Y así que vine a ti, como ella quiso. Te levanté de ante de aquella fiera, que el bello monte el breve paso te cerraba. Entonces qué, ¿por qué te quedas todavía? ¿Por qué en el corazón encierras tanta bajeza? ¿Por qué el ardor te falta y la grandeza? ¿Acaso no tienes tres mujeres benditas, que de ti curan en el corte del cielo, y a mi palabra que tanto bien te promete? Como las florcillas bajo el nocturno hielo, doblegadas y oclusas, así que el sol las ilumina, se yerguen abiertas en sus tallos. Tal fui yo, desde mi ánimo abatido, y a tan buen ardor el corazón me enardeció, que comencé a decir como persona decidida. Oh, piadosa aquella que ha venido a mi socorro, y tú que veloz, gentil obedeciste a las veraces palabras a ti dirigidas. Me has colmado el corazón con tal deseo, al viaje con tus palabras, que retornando he a mi propósito. Ve adelante que ambos somos de un solo querer, tu conductor, tu señor, y tu maestro. Así le dije. Y puesto luego él en marcha, entré por el camino duro y salvaje. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.